El es una leyenda de la lucha libre en México, pero también lo fue de las historietas, así como de la televisión mexicana. Hablemos de tinieblas. Esto es Juanch Sports. Nació un 8 de julio del año de 1939 en la Ciudad de México. Este gigante de un metro y 93 centímetros inició en el mundo del físico-culturismo. En ese momento fue descubierto por Black Shadow y Dorrell Dixon, quienes al ver su impresionante físico no duraron en invitarlo a iniciar una carrera como luchador. Para el año de 1968, el editor de la revista Lucha Libre, famosa por esos tiempos, Valente Pérez, creó un personaje que haría de rival de la leyenda Mil Máscaras. Pero el destino de nuestro gigante no era ser rudo, sino técnico. La idea era que dicho personaje no tuviera rostro y usara capucha. Así fue cuando un 20 de agosto de 1971 debutó una de las figuras más icónicas del Pancracio mexicano, Tinieblas. Inmediatamente Tinieblas causó un gran impacto en el mundo de la lucha libre en México, tanto por su altura como por su máscara, la cual era algo nunca antes visto, y la verdad sí daba la impresión del misterio que solo dan las tinieblas. La popularidad de nuestro gigante fue tan grande que se convirtió en un cómic, siendo el segundo luchador en hacerlo después del santo, el enmascarado de plata. El Capitán Aventura, como también se le conocía, fue uno de los primeros luchadores en hacer giras por el país del sol naciente, donde siempre era bien recibido. La fama de Tinieblas era tanta que logró llegar al mundo del cine en México, terreno que no era desconocido para el gigante. Como dato les diré que en la película Las Momias de Guanajuato, estelarizada por el santo, Blue Demon y Mil Máscaras, el Capitán Aventura fue quien actuó como la Momia Satán. Entre sus películas están Los Campeones Justicieros del año 70, Super Sam el Invencible del 71, Una Rosa sobre el Ring del año 72, entre muchas más. Tinieblas en ese momento era conocido por todos, hasta por gente que no era fanática de la lucha libre. Entre sus logros en la lucha libre están Título Junior de Pesos Pesados en Guatemala, título que defendió en 15 ocasiones de manera exitosa. Despojó de su cabellera a Super Máquina, esto en el Palacio de los Deportes en México. Campeón de Pesos Pesados, derrotando a Bill Anderson en el 87 en Los Ángeles, California. Obtuvo los siguientes premios, Revelación del año, cuando nuestro gigante debutó. Novato del año, Personalidad del año, Luchador más taquillero, entre otras distinciones. La popularidad de Tinieblas era muy grande entre los niños y para el año de 1988 decidió agregar a su número a un pequeño conocido de todos nosotros, el inolvidable Alushé. A inicios de la década de los noventas hizo Mancuerna con el rey del humorismo blanco, Capulina, en un programa de televisión el cual recordamos con mucha nostalgia. Como dato extra, les diré que nuestro querido gigante tiene la cantidad de más de 9600 luchas en su carrera. Esto no cualquiera lo logra. También se llegó a comentar que Tinieblas no era otro más que el mismo comentarista deportivo, nuestro querido doctor Alfonso Morales. Rumor que durante mucho tiempo cobró mucha fuerza, ya que ambos contaban con una gran estatura. Y dicen que cuando Tinieblas estaba en el ring, el doctor Morales desaparecía sin explicación alguna de la transmisión. Hasta que tiempo después, el rumor fue desmentido. Actualmente Tinieblas está semi-retirado y lucha como independiente. Tiene un hijo que sigue sus pasos en la lucha libre. Sin duda hablar de Tinieblas es hablar de la magia y el misticismo de nuestra lucha. La lucha libre mexicana. Eso fue Tinieblas. Si te gustó el video, te invito a que te suscribas, a que compartas este contenido. Regálame un like, lo cual no te cuesta nada y a mí me ayuda bastante. También es momento que des clic en la campana para que te lleguen las notificaciones cada vez que subo un video. De igual forma, no te olvides de dejar en la caja tu comentario que recuerdas de Tinieblas. Mi nombre es Juanch y estamos en contacto.